La Seferita de la Esperanza presentan el Sorteo Loto. Muy buenas noches queridos jugadores, bienvenidos a los 5 minutos más emocionantes de la televisión hondureña. Es un gusto saludarles Gabriela y me encuentro en compañía de Daniela hoy sábado 17 de febrero del 2018 cuando son las 9 en punto de la noche. Hola amigos, que gusto saludarles y hoy como todos los días nos acompañan los observadores externos. Ellos están aquí para garantizar la total transparencia de cada uno de nuestros sorteos. ¿Qué les parece amigos? Y comenzamos la diversión de esta noche con Jenis y Pega 3. Hola amigos, que gusto poder saludarles. Llegó el momento de pegar y ganar con la jugada millonaria de Pega 3. Alisten su boletito porque si en esta noche ustedes aciertan los 3 números ganarán 1 millón de lentiras. Preparados, conocemos el primer número seleccionado. Atentos. Y este es el 83, segundo número ganador. 25, tercer y último número seleccionado. Atentos. Es el 30. Con gusto repite los 3 números millonarios para esta linda noche. 83, 25 y 30. Felicidades. Amigos, y llegó el momento de multiplicar su dinero con premiados. Conocemos el primer número ganador. Su primer dígito es el 2. Segundo dígito. Muy atentos. Porque este es el 8. Primer número premiado, 28. A continuación, el segundo número ganador y su primer dígito es el 6. Segundo dígito. 2. Segundo número premiado, 62. Con gusto repite los dos números premiados en esta noche. Son 28 y 62. Felicidades. Llegó el momento de hacer de sus sueños una realidad con la diaria. Y como pueden notar, en esta máquina tenemos 10 esferas enumeradas del 0 al 9. Asimismo, en esta segunda máquina tenemos 10 esferas enumeradas del 0 al 9. Cada máquina selecciona un dígito. Al unir los dos dígitos formará el número ganador. Pero antes les recuerdo que con más uno pueden elegir su número favorito entre el 0 al 9. Si aciertan diaria y más uno, podrán ganar 800 lempiras por cada 6 lempiras de inversión. Ahora sí, queridos jugadores, alista en su boletito. Conocemos el primer dígito seleccionado para diaria. Muchísima suerte. Y ese es el 4, segundo dígito. Atentos. Preparados. Porque ese es el 3. Número ganador de la diaria 43 con su símbolo de sueños, Pantera. En el cuadro del cuerpo está representado por el hombro izquierdo. Otros números que le relacionan 80 y 07. Ahora preparados porque vamos a conocer el número ganador para más uno. Preparados. Atentos. Porque ese es el 4. Repito el número ganador de la diaria 43, Pantera. Y para más uno, 43 más 4. Muchas felicidades. Queridos jugadores, el momento más esperado por todos ustedes ha llegado de vivir tus sueños con nuestro superpremio. Pero antes tenemos contacto en vivo con uno de nuestros ganadores de la promoción de Hace Falta Viaje. ¿Qué sientes estar en Tokio? Pues es otro mundo, otra cultura, es algo inimaginable. ¿Qué es lo que más te ha impresionado? El famoso Montefuji, muy famoso a nivel mundial. Un mensaje que quieras compartir con nuestros televidentes. A mí me consta, yo fui uno de los favorecidos y aquí estoy disfrutando en la ciudad de Tokio. Bueno Osvaldo, que sigas disfrutando. Adiós, gracias. Y ahora sí queridos jugadores, preparen bien su boletito porque comenzamos viviendo tus sueños con 12 millones de lempiras que trae la jugada doble de nuestro superpremio. Les deseo muchísima suerte a todos ustedes. Conozcamos el primer número millonario para esta linda noche. Suerte. Porque ese es el 31. Segundo número, atentos. Ese es el 12. Tercer número, les recuerdo que se ciertan tres números en esta linda noche. Ustedes podrán ganar tres jugadas gratis. Es el 25. Cuarto número y vaya pensando cómo va a cambiar su vida con 12 millones de lempiras. Porque ese es el 13. Quinto número y cada vez más cerca de nuestro feliz ganador. Atentos. Es el 28. Y ahora vea bien su boletito porque ese es el sexto y decisivo número. Pendientes. Es el 07. Con gusto, repito, los seis números millonarios para nuestro superpremio en esta linda noche son 31, 12, 25, 13, 28 y 07. Les recuerdo que si ustedes acertaron los seis números, ganaron 12 millones de lempiras con la jugada doble de nuestro superpremio. Bueno, chicas, nos despedimos esta noche esperando a un nuevo millonario en Honduras. Les recuerdo que tienen tres oportunidades de ganar muchísimo dinero a las 10 de la mañana, 2 de la tarde y 9 de la noche. Queridos jugadores, hoy es el día internacional del juego responsable. Juega bien, juega responsable. Loto te cambia la vida. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto.